En la Sierra Norte de Sonora, en México, se encuentra el municipio de Cananea, que además de tener una de las minas más grandes de México, también alberga unos pequeños y curiosos roedores llamados Perritos de la Pradera. Es aproximadamente a una hora de la ciudad de Cananea, muy cerca de la Reserva Los Fresnos, que maneja Naturalia AC, donde se encuentran estos roedores, agrupados en una colonia conocida como las palmitas formada de madrigueras que ellos mismos cavan con sus minúsculas patitas. Los Perritos de la Pradera de Cola Negra son animales que siempre se encuentran en estado de alerta. Para protegerse de los depredadores que rondan por el área, asignan un sentinela que se encarga de ladrar cuando hay peligro. Gracias a su alarma, el resto no sale o corre a ponerse a salvo en sus madrigueras. La pérdida de su hábitat es uno de los mayores riesgos que enfrentan. La destrucción y fragmentación del ecosistema por actividades agropecuarias, por ejemplo, afecta mucho su preservación, así como su venta ilegal como mascota y, por supuesto, la cacería. Con un aproximado de 350 perritos de la Pradera de Cola Negra, esta colonia es la última de su tipo en Sonora. Asimismo, es de las pocas que quedan actualmente en México. El Perrito de la Pradera es clasificado como un animal en peligro de extinción. Por ello es muy importante ayudar a su conservación. Naturalia, en coordinación con el señor Alejandro Miranda, dueño del predio Las Palmitas, han doblado esfuerzos para su protección, monitoreando el área con conteos y reforzando su alimentación. Sin embargo, la misión más importante es la concientización acerca del cuidado del perrito de la pradera, motivo por el cual una de las principales acciones de Naturalia ha sido llevar a los más pequeños, nuestras futuras generaciones, charlas, talleres y diferentes dinámicas para promover la conciencia ecológica y el amor por el perrito de la pradera. Pues de que los perritos de la pradera son buenos para la naturaleza porque pueden ayudar a otros animales y a plantas. Ellos comen las raíces de las plantas que son viejas para que nuevas plantas quepan y puedan crecer en las plantas que están viejas. También que ellos también se cuidan muy bien porque cuando ven peligro ellos ladran y ya es como avisarles a los demás para que se protejan y que no salgan hasta que ya se haya ido. Son como ardillas, pero también son como ardillas y perritos, pero son chiquitos. Y también dicen que tienen que tener cuidado con los animales salvajes como los águilas, los zorros y otros tipos de animales salvajes. Cuidarlos dependiendo de que no te intenten tanta basura y que si ven un hoyo y no saben de qué es un perrito de la pradera o algo, que no lo pisen o lo entierren. Son muy bonitos y también interesantes porque es impresionante que ladren, porque si algunos animales, o sea, nomás se cuidan ellos, uno así y los demás los dicen que se los coma, pero ellos interactúan entre sí y se cuidan entre ellos. También tienen alma como los otros. A mí me gustaría conocer a los perritos de la pradera porque quisiera ver cómo interactúan, cómo trabajan. ¡Viva Caralea! ¡Viva Caralea! ¡Viva Caralea! Gracias por ver el video